La clase 387 de cercanía de Londres Muy buenas, vamos a hacer la introducción a la clase 387 de cercanía de Londres. Bueno, ya ha soltado la charla inicial, pero nada, esta es la 377 con la librería de la pintura de Ketuk Express. Vamos a subirnos a bordo. Me pareció la 377, pero tiene algunos cambios diferentes, tiene unos matices. Vale, cerramos la puerta. Visualmente es muy parecida a la 377 de East Conway y también opera aquí en cercanía de Londres. Me he sentado ya, ¿no? Bueno, ahora sí. Conectamos ya el principal, igual que en la 377. Pequenas diferencias. Ahora hay que mantener pulsado el botón de conducción auxiliar. Hasta que veamos que sin chica se premecha la unidad. Ok. El inversor lo ponemos en neutro. Llegamos luces con conducción diurna. Vale, lo que estoy diciendo es que esta unidad puede trabajar con datumon catenaria como con tercer rail. Aquí vemos que hay una catenaria y tenemos tercer rail. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que bajar los... Bueno, que aquí por lo que veo ya están bajados, pero bueno. Vamos a hacer que no hemos visto nada. Seleccionamos el DC, el sistema de control, que es el del DC rail. Lo mantenemos pulsado. Y ahora bajamos los flotadores. Ahora hay que mantener pulsado también. Vale. Pues en la anterior ya se ha bajado. A ver, pero están cargando los frenos. Tenemos que esperar. Vemos que arranque es bastante diferente que la unidad 377. Se ha enviado aquí, no veo que se mueva. No veo que se mueva ninguna aguja de presión. No veo que se mueva ninguna aguja de presión. No veo que solo y no veo que se mueva nunca. No veo que nada. No veo que se mueva. Esta es la segunda vez que hago este tutorial. Pues lo hice antes para... Pues yo no me apunto las cuatro cosas básicas. Entonces me hice esperar bastante en la carga de frenos. Ah, pues sí, sí que está subiendo Sí que está subiendo Esta aguja Sí que está subiendo Poco a poco de versión Pero muy, muy poco a poco Bueno, el alerter está aquí Como si me las puertas Será uno de estos dos El azul para cerrar La arena ¿Esto qué es? T-R-A T-R-A no sé lo que es Tengo que mirarlo bien Para contactar con el regulador Vale, bien acabado Vale, ponemos en adelante el inversor Y ya está Ya podemos explicar potencia Vale, como dice Cosumers Dice que cojamos como mínimo A 10 millas por hora Ya vamos a dar correr algunas paradas Vale, el mismo regulador es el que hace freno Que en estas unidades motores es lo habitual Vamos a bajar la velocidad que nos hemos puesto en... Dado de habitual Que regulemos con el freno y el... O sea, con tanta potencia Y quitando con el regulador Para... Para salvar los límites de... Estar dentro de los límites de velocidad Vale, vamos a apagar en grad quick Hay que ir por el... En esta parada Por aquí detrás Hemos utilizado los aviones Mira, ahí hay que estar haciendo uno Bueno, estos puntos han tenido Es la estructura esta de la estación En media Bien, lo veremos Que miremos al andén Sacamos la cabeza Vale, desbloqueamos puertas Pues, como he dicho Este botón rojo Y el otro también funciona Están abritados los dos Pero debería ser Este de aquí Ya está iniciado La carga de... Carga de pasajeros Dernia me atrevería Que sea algo de... Un sistema de seguridad Pero... Tengo que revisarlo No... No he conducido a penas East Conway La verdad He empezado por unidades antiguas Como la del... This Valley Line Y... De ahí estoy un poco perdido Vale, cerrar más puertas Con el azul Como decimos antes Proceed to the next stop Unguided this time And see how you get on Vale, se ha tirado Hasta la siguiente estación Cortamos freno Y damos potencia 0,8 millas Hot Lay De ahí llega otro... Otro bien Vale, la velocidad máxima Es de unos 70 Supongo Vale, tiene cuatro posiciones Solo de... Regulador Con lo cual vamos a... Estamos enterando Toda la potencia Toda la potencia Lo ponemos al frente Y... Lo ponemos al frente Descendente Venga, empezamos a frenar Voy a frenar demasiado pronto Y me he quedado ahí Me he quedado corto Me he quedado un poco corto Bueno, lo arreglamos así Nadie ha visto nada Desbloqueo más puertas Estoy mirando la camina A ver que tenemos que enviar Para risas Luces de peligro Después el manual del gas Esto no sé muy bien lo que es Imagino que sea un sistema de seguridad De que chafardear Vale, cierro puertas Venga, 2,2 millas Seguimos con el límite de 70 Luces con el aviso Señal Luces de cola Tenemos para sol Y ventana Y ventana Cambio velocidad de 90 Aquí vemos cómo pasa una 377 Quedan casi 2 millas Quedan casi 2 millas Bueno Quiere que haya obtención del flujo de emergencia Con lo cual es frenar todo delante Emergencia El triángulo es lógico Tarda un tiempo en frenar Vamos a quedar justo aquí Dante el puente Vale, pues esta unidad para recuperar de emergencia Solo tiene que volver a ponerlo en neutro Y volver a acelerar No hay que hacer ningún proceso de arranque de nuevo Esta es la hoja de la cocina Alto y bajo Aquí pone puerta Porque esto realmente es una puerta Esto no es como la Si no Esta es como la Como la 377 Que se puede acelerar a los dos lados Y a ver si Tienes acceso a esta puerta de intermedia Si estuviera enganchada a otra unidad Puedes engancharla Puedes enganchar Esta unidad a otra más Esto se abre Y tienes acceso a la puerta que comunica con Con el otro vagón Venga, va a 5 millas No sé si se puede hacer ahora Exacto, veis Si cierran las dos Y el pasaje puede Pasar hacia Otra unidad que estuviera Que estuviera conectada a esta Venga, 1,3 millas Así elegí la pendiente 0,4 grados de inclinación 0,7 Ya mismo pasamos a yardas A las millas de La aproximación a la estación 0,6 Y ahí pasamos yardas Ahora Aquí viene otra 3,7,7 Vamos a ir frenando Aquí a veces de velocidades No tengo No lo tengo No lo tengo dominado Bueno, mucho mejor que el primero Hay que abrir más portas Está en la izquierda ¿Verdad? Sí ¿Veis? Funciono las dos botones Igual que en la 3,7,7 Bien Pues ya lo tenemos Aquí tenemos ya La formación inicial De la 3,8,7 Hecha Con lo cual Ya podemos empezar A trabajar con ella O sea que en breve veréis Ya horarios Y escenarios Con esta locura Pues nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego